Si me vas a pagar con desprecio, lo que yo te quiero, págamelo bien Dame mil coñetadas por besos y en vez de caricias desprecios también Ponme en mal con todita la gente, dile a todo el mundo que me has de matar Que mi muerte sea la más horrible, que con leña verde me abras de quemar Pero no me desprecies poquito, porque ahí me tienes tirado a tus pies Mejor dame desprecios por miles o dame la muerte de una buena vez Y va para ti, mi vida Ponme en mal con todita la gente, haz que todo el mundo se burle de mí Así puedo morirme tranquilo, al saber de plano que ya te perdí Pero no me desprecies poquito, porque ahí me tienes tirado a tus pies Mejor dame desprecios por miles o dame la muerte de una buena vez Mejor dame desprecios por miles o dame la muerte de una buena vez ¡Gracias! ¡Gracias!